Un dato que muy pocas veces se sabe, porque uno cuando habla por ejemplo del programa de asistentes personales para personas con dependencia severa, piensa rápidamente en personas con discapacidad o en personas mayores, pero el 60% de las personas que tienen asistentes personales hoy en Uruguay tienen menos de 30 años y de esos cerca del 20% son menores de 10 años o andan en el entorno de los 10 años. Por lo tanto es muy relevante que también desde ahí se apoyan el cuidado a las niñas y los niños que tienen discapacidades severas y que por tal razón entran en una situación de dependencia. Además tenemos para el caso de los servicios de cuidado infantil, estamos comenzando a desarrollar un programa de formación de lo que vamos a llamar agentes socioeducativos. La idea es que un niño con una discapacidad pueda ir a asistir normalmente a un CAIF o a un jardín sin tener que quedar aislado, sino que pueda formar parte de un grupo, de una comunidad de niños y de niñas, pero en la medida que se requiere de un apoyo especial, porque muchas veces los recursos humanos, los docentes, los cuidadores que existen no dan abasto con el resto de los niños y eso requiere una atención un poco más personalizada y diferencial, estos agentes socioeducativos van a estar formados justamente para atender y evitar que ese niño o esa niña que de pronto tiene una discapacidad y que pueda ir más lento en determinadas cuestiones, pueda ir, se mantenga en el ritmo de sus compañeritos y pueda integrarse plenamente como corresponde, porque tiene todos los derechos igual que todos los demás niños. Esa formación está comenzando y en los próximos años vamos a ir incrementando el personal tanto a nivel de la ANEP como a nivel de INAU para la utilización de este recurso en los distintos servicios de cuidado infantil. ¡Gracias!